¿Qué pasa gente? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Mayor CT2, mi canal normalmente de manga y anime, pero también con ciertas variedades donde a veces incluyo estos vlogs un poco más serios. En verdad este vídeo que os presento estaría a caballo entre lo que sería la crítica de cine, pero también de sociedad, entonces voy a meterlo en las dos secciones, creo que va a ser lo más lógico. Pero entonces vamos al tema, ¿qué es lo que ha ocurrido y lo que ha caldeado un poco el ambiente? Pues sabréis que últimamente Disney está bastante centrado en lanzar una serie de versiones live action de sus clásicos animados. Dentro de poco tendríamos El Rey León y hace nada vengo de verme Aladín. En teoría con todo lo mencionado anteriormente pues poco problema podría haber, pero el caso es que se ha anunciado que la actriz que haría de Ariel en la nueva película de La Sirenita va a ser una cantante afroamericana. Esto entonces ha dividido a la comunidad y a la red con gente que defiende esta oportunidad para esta chica y los que ya sienten que a lo mejor no van a tener esa sirenita que estaban esperando porque no es ese estereotipo de chica pelirroja que representaba el personaje con la versión animada que es la que todos tenemos en mente. También podría no encajarnos que las leyendas de sirenas, siendo tradicionalmente europeas, pues tengan algo que ver con una chica de rasgos africanos. Tengamos en cuenta que el Disney más básico tiene fama de crear clásicos que a su vez beben de otros clásicos de la literatura que a su vez reflejan las tradiciones locales. Los cambios forzados no son una constante ni son plausibles y además existe una intención de representación racial que ya era clara en los tiempos de la versión animada original. Quieren generar modelos de princesa o príncipe para los niños y niñas de cualquier raza. Entonces, si Mulán es asiática, Yasmin es árabe y Ariel del norte de Europa, se tendrían que buscar las mismas características para un live action. Y me podríais decir, no, pero es que Ariel es una sirena y como las sirenas son fantasía, pues puede ser negra perfectamente. Pero me temo que realmente no, porque al igual que quieres respetar la cultura árabe con Aladín, pues el contexto de Ariel es claramente europeo y también se debe respetar. El príncipe y el setting son daneses y Poseidón y las sirenas son parte de la cultura grecorromana, rescatada en el Renacimiento y presente en el sincretismo cultural nórdico de los siglos posteriores. No hay nada africano ahí. Ya sea injustamente o por desconocimiento, gran parte de la minoría negra en Occidente, así como los social justice warriors, aplauden el cambio y parecen interesados en esquivar estos detalles. Prefieren usar la película de Disney para dar rienda suelta a sus intereses, sea cual sea el coste. No les interesa el cuento original, no les interesa la fidelidad respecto a la animación de Disney, ni les preocupan las expectativas de los fans, así como la apropiación cultural con una historia del norte de Europa siendo usada a favor de los intereses de la minoría negra de los Estados Unidos en América. En fin, si algo hemos aprendido con este ejemplo es que parece que solo hay apropiación cuando a uno le interesa. Pero entonces lo que me planteo es lo siguiente. ¿Qué pasaría si a Mulán la hiciesen rubia? ¿Qué pasaría si a Tiana, de la princesa y el sapo, la hiciesen blanca? Pues que la sociedad no tardaría ni un minuto en volverlo un tema de protesta, recalcando que vulnera la visibilización de las minorías raciales. El problema, pues, se vuelve más complicado porque llegados a estos puntos te pueden surgir individuos remarcando que la minoría africana es la que tiene que ser visibilizada y que los blancos entran todos en el mismo saco y no necesitan sus modelos que los representen. Será que esta gente se justifica bajo la creencia de que existe un ciudadano de primera, el hombre y la mujer blancos, y que luego ya estarían las minorías como ciudadanos de segunda. Muy al contrario, en el mundo civilizado en el que vivimos existe un marco de ciudadanos de primera, los ofendidos y las minorías, y un ciudadano de segunda que, según sea blanco, heterosexual y hombre, va perdiendo aceptación y derechos en la sociedad. No sé qué privilegios se pueden ver en que jueguen con mis referentes culturales, que desprecien mi opinión por cuestión de raza, que demonicen a mi género, y que además con mis impuestos tenga que promocionar todo esto. ¿Ese es el privilegio del hombre blanco? Pues vaya mierda. Francamente irónico, claramente ridículo. Pero entonces, si queda claro que visibilizar es necesario y que Disney cumple con esta tarea, no se puede permitir, si somos justos, que se pisen las representaciones unas a otras. Para que los afroamericanos tengan otro referente más, ¿te cargas el más importante de los de ascendencia irlandesa y de cualquier persona pelirroja? Así por lo menos clásico, sin contar a Brave, por supuesto. Algo que creo que es importante es que los pelirrojos no han sido un colectivo realmente favorecido por la historia. Fueron perseguidos en periodos de la Edad Media por brujería y vilipendiados por las grandes religiones monoteístas. Esto es porque, en el Antiguo Testamento, Lilith, la primera esposa de Adán, se reveló y era efectivamente pelirroja. Más tarde en la historia, los irlandeses, conocidos por su alto porcentaje de gente pelirroja, emigraron masivamente a Estados Unidos. Allí entonces, en mitad de la guerra de secesión americana, mientras que los estados del sur vivían de mano de obra esclava, los estados del norte vivían de la mano de obra barata que les proporcionaba dicha inmigración, llegando también a reclutar a muchos extranjeros en el ejército. Esto es algo que venía de alguna década atrás y el trato que se le daba a los irlandeses en el ejército era tan malo que llegaron incluso a desertar y a pasarse al bando enemigo en alguna ocasión. Con esto me refiero, por ejemplo, al Batallón de San Patricio. El caso es que, aun habiendo pasado muchísimo tiempo y no haciendo caso a los irlandeses como colectivo, el mero hecho de ser pelirrojo ha sido motivo de mofa y acoso hasta nuestros días, ya sea por decir que los pelirrojos no tienen alma o porque los rechazasen sencillamente por lucir una apariencia no normativa. Entonces, dadas las circunstancias y teniendo en cuenta lo que ha podido ayudar dicho modelo a normalizar a toda una generación de niñas y niños pelirrojos, creo que es altamente desconsiderado e irrespetuoso el pisar el diseño existente y borrarlo para la nueva generación con su versión live action. Y si lo que quieres es dar más protagonismo a la minoría negra o a los mulatos, pues joder, no te pongas a hacer un remake de La Sirenita y haz otra cosa. ¿Será que no existen otras opciones? Mirad, todo el asunto incluso se podría tomar como una falta de respeto por la historia negra, porque de alguna forma es como si dejasen patente que la historia de los pueblos africanos no tiene relatos decentes o una mitología interesante como para inspirar una película. No interesa estudiar la cultura africana y sacar nuevos personajes, solo importa la medallita rápida y a Disney le vale con salir del paso dándole un lavado negro de cara a un personaje blanco. Desde luego es el camino fácil, nota irónica, 10 de 10. Siendo un aficionado a la antropología, la historia y la mitología, se me hace hasta fácil proponer escenarios con protagonistas africanos. Por ejemplo, algo relacionado con el reino de Cus, el sur de Egipto. O por qué no, algo que genere juego entre dioses de la religión Yoruba, de Nigeria y Benin. Podrías también proponer un escenario moderno y globalizado, o incluso crear un mundo de fantasía desde cero, como Frozen pero con personajes de rasgos africanos. Si no lo hacen es porque no quieren o porque realmente lo que le interesa a Disney no es visibilizar a las minorías, sino hacer billetes, prefiriendo un pastiche donde efectivamente se vean minorías, pero donde una historia conocida asegure las ganancias. Lo cual al final les lleva a prostituir la imagen de un personaje mítico que no se diseñó para aquello, para lo que se le quiere ahora. Entonces, desde aquí un mensaje para todos los indecisos y la gente verdaderamente progresista. ¿Qué tal si aceptamos que cambiar a Ariel y traicionar los deseos de un público fiel ha sido un error? ¿Qué tal si consideramos que Disney tiene que apostar más por el público de ascendencia africana y crear nuevas princesas sin sustituir a otras ya existentes? Ese sería un buen camino con el que creo todos estaríamos contentos. Mételo un buen pedazo de like y compártelo si te ha gustado, que sepas que tienes mis redes sociales en la descripción y que no voy a monetizar este vídeo. Sin más, pasa un buen día y ya nos vemos en la próxima con nuevos contenidos. ¡Gii-ha!